Bienvenidos a Miniature World y a un nuevo vídeo sobre The Old World. Siguiendo en el apartado de noticias, esta vez nos centramos en la última información facilitada, que trata ni más ni menos sobre la fase de combate cuarta y última de la ronda de juego. Nos explican que comenzamos como siempre eligiendo el grupo de combate con el que queremos iniciar el proceso. Nos dejan claro que sigue combatiéndose a una fila, pero que habrá unidades que podrán combatir a más filas, véase por ejemplo lanceros altos elfos, y unidades con armas que permitan luchar a más de una fila. También nos explican que si tu unidad tiene un rango de combate más amplio que tu oponente, esta unidad puede atacar con cada miniatura en ese rango, ya que tus tropas rodean y envuelven al otro regimiento. Entiendo que si tu regimiento tiene una disposición de tropas más largo que el contrario, las unidades que quedan fuera de peana con peana se desplazan envolviendo a las miniaturas contrarias. Aparte de esto, explican que hay más variantes a la hora de que una miniatura entre en combate. Pudiendo haber miniaturas capaces de realizar ataques de apoyo que estén en un rango más profundo en el regimiento, o miniaturas capaces de luchar sin necesidad de estar peana con peana, entre múltiples posibilidades que ya veremos con reglamento en mano. Siguiendo el proceso de lo que es la fase de combate, cuando se decide quién puede luchar, se tiene que determinar la iniciativa de cada modelo para ver quién ataca primero, siendo el que tenga la iniciativa más alta el que asestará el golpe antes. A este atributo le podemos sumar bonificaciones por haber cargado o incluso aún más si éste atacó por alguno de los flancos o la retaguardia. Pero esto, como bien explican, no te garantiza que tu miniatura golpeará primero. Pues si ésta tiene una iniciativa muy baja y se enfrenta a otra con una iniciativa mucho mayor, a pesar de tener diferentes bonificadores, no será la primera en dar el golpe. Por eso hay siempre que tener cuidado con los elfos. Nos dan una gran noticia, y es que por fin vuelve el atributo de habilidad de armas, por lo que cuanta más habilidad de armas tenga tu unidad, mejor. Volviendo así la querida tabla por muchos. Una tabla sencilla, aunque la imagen pueda parecer un crucigrama, realmente es muy básica y muy rápida de entender. Es tan sencillo como comparar la habilidad de armas de tu unidad con la unidad a la que estás atacando. Cuantas más altas sea la habilidad de arma de tu unidad con respecto a la de tu enemigo, menor será la tirada a superar para asestar el golpe. Con esto en claro, pues queda ya tirar tantos dados como ataques tengan las miniaturas que están en combate y tengan la iniciativa más alta. Después haremos la tirada de herir y las tiradas clásicas de salvación por armadura. Las bajas, al igual que siempre, se representan retirando las miniaturas de la última fila. Eso sí, no perdáis de vista las bajas porque luego hay que sumarlas, ya que en The All World, al igual que en otras variantes de Warhammer Fantasy, hay que calcular el resultado de combate, ya que afectará a la integridad moral de tu unidad. Pero, para el resultado de combate, vemos en esta tabla que no solo son la cantidad de bajas realizadas lo que va a afectar a este resultado. Hay otros factores que suman puntos, por filas de unidades caídas, terreno, dónde fue el ataque, etc. Todos estos datos los sumarán ambos jugadores y ganará quien más puntos haya sacado, ya que en The All World, ser el jugador atacante no te va a garantizar que seas el jugador victorioso. Si hay un empate, en este cálculo, el combate continuará en el siguiente turno, pero si hay un perdedor, este tendrá que realizar las pruebas de ruptura, una prueba de liderazgo modificada, según cuánto perdió en combate, dando varios posibles resultados, como vemos en esta imagen que nos han mostrado. Tomaremos el atributo de liderazgo del líder de ese regimiento, ya sea su campeón o si le hemos sumado algún héroe. Aquí, ojo, porque quizás puede haber factores externos que aumenten el liderazgo y que no nos cuentan, y que sí, había en otras ediciones de Warhammer Fantasy. Sea como sea, la tabla no va a variar. Si nuestra tirada sin bonificaciones es mayor al atributo de liderazgo, la unidad va a huir. Si nuestra tirada con bonificadores es mayor al atributo de liderazgo, pero nuestra tirada sin estas bonificaciones es menor, la unidad no se rompe y se mantendrá estable. Y por último, si la tirada modificada es inferior al atributo de liderazgo, o sacas un doble uno, la unidad cederá terreno pero no va a huir. En esto podemos ver un cambio con respecto a las últimas ediciones del reglamento, que recupera muchas reglas de sexta edición pero mejoradas para ofrecer un combate más táctico. Nos comentan que la próxima semana van a explicar cómo ha cambiado la moral y la psicología. Y ya, finalizando lo que es la fase de combate, queda el punto de si las unidades que ganan el combate van a perseguir a la unidad contraria si esta ha huido. Aquí habrá varias opciones, dependiendo de la reacción de nuestro enemigo. Una sería la restricción. Habrá que realizar una prueba de liderazgo para que tus unidades no corran como locas detrás de las unidades derrotadas. Si las superas, podrás reorganizar el regimiento de manera gratuita. Luego estará seguir, que aquí estaría el caso de que si la otra unidad derrotada cede terreno pero no huye, tus unidades avanzan hacia ella hasta volver a estar en combate varios centímetros delante. Esto sería una de estas novedades que tenemos en esta edición. Por otro lado, pues tenemos el perseguir. Esto valdría para los dos casos. Si la unidad huyó y logras interceptarla, la vas a destruir. Si la unidad retrocedió, se considera carga, por lo que en el próximo combate tu unidad tendrá ese bonificador. Y por último, la clásica regla de arrasamiento. Si tu unidad acabó matando a todas las unidades contrarias, podrás hacer un movimiento completo hacia adelante. Y si con este movimiento terminas en otro combate, esto contará como si hubieras cargado. Algo que, ojo, para la caballería puede resultar muy interesante y útil. Como nota final, nos dan otra migajita sobre la magia, diciéndonos que los magos podrán usar aquí sus hechizos en día de asalto. Bueno, migaja, no sé, le queda un poco grande esto a nota de pie de página, pero bueno, de la magia la verdad es que nos han contado prácticamente nada. Igualmente, la fase de combate incluye más reglas, no solo esto que nos han mostrado. Esto es simplemente un poquito. Hay bastante. Reglamento siempre ha sido en Warhammer Fantasy muy gordo. Y también, pues, factores a tener en cuenta que eso ya lo vamos a ver todo con reglamento a un vano. Por el momento, esto es todo. Y ya toca esperar a la próxima semana con la información de la última fase. Y aquí os traeré, pues como siempre, dicha información. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta el final y nos vemos muy pronto. Gracias.